Música 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 Así se toma Tu ataja Dice Con muchísimo amor y respeto Enviamos nuestros más sinceros saludos del cielo Para Patito Reina Que siempre estará en nuestros corazones Para ti Alex Reina Para toda la familia Reina Incluyendo a Pitón Y sus seres queridos Les enviamos un abrazo fuerte Lleno de cariño Que el amor de Patito Sea la bendición para todos ustedes Y lo próximo Con cariño y respeto Levanten el cecino que tú sabes Y lo próximo Música 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 Que tu cariño te está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te llama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Mi corazón te viene en el amor Te amo señora Y donde están las pecadoras que levanten la mano, eh Todas las pecadoras con las manos arriba Las pecadoras con las manos arriba Las pecadoras, así Esta suena con quien? Che, che, che Saluda para Marta García Para la familia Que nos siga la fama Yo creo que tu te voy a vivir sin vida Yo creo que tu te voy a vivir sin vida Yo creo que tu te voy a vivir conmigo Hoy te vas a decir el amor que tú me has querido Muy imposible para mí ya te lo olvido Y siempre soy el que te quiero Te voy a quedarme en tu vida Y siempre soy el amor que tú me has querido Y siempre soy el amor que tú me has querido ¿Cómo me ha dolido? ¿Cuánto me dijiste? ¿Cuánto me dijiste? El echarme al olvido El echarme al olvido ¿Cómo me ha dolido? ¿Cómo me ha dolido? El echarme al olvido Eh, 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 eh Porque las traiciones duelen Las traiciones siempre portan las esperanzas de vosotros Y a lo que sí ¿Cuánto me he dolido? Gracias, Mariela Agüita Oh, mi dolor de ti es un dulce que solté Otra cosa Ahí está esa mujer Tú tienes mejor visión que yo, ¿qué dices? De la febrera De una y dos 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 ¡No, mi dolor de ti es un dulce que solté Oh, mi dolor de ti es el dulce que solté De una y dos 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 Así que yo fuera la primera y única De mi vida ¡Hey! Oh, yo me cansé De sufrir y de llorar Con canales de cervezas De un amor No, 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 no sé, descubrí y bailar No haré unos cervezas en tu amor Yo quiero ver a todos los hermanos arriba a ver Con la mano para arriba a todo el mundo